Así es, Caro, estamos en el tercer piso a la espera del gobernador Osvaldo Jaldo, que va a presidir un encuentro con el bloque peronista, que tiene 34 legisladores. El tema es reforma constitucional. Nada más y nada menos. Vamos a hablar ahora con Jerónimo Vargas Ignace, uno de los parlamentarios de este bloque, para consultarle, bueno, qué puede ser o qué se puede sacar de esta reunión, qué puede pasar. Buenos días. Bueno, buen día a Caro, a todo el equipo que está en el piso, gracias por la nota. Es una, aclarar que es una reunión con muchos temas, ¿no? Es decir, esta reunión tiene que ver con una agenda que se pergeñó a principio de la gestión, de ir reuniéndonos con el gobernador para ir abordando distintas cuestiones. Bueno, creo que hoy uno de los temas que por ahí estaba en el tapete es reforma política y eventualmente reforma constitucional. Seguramente puede salir ese tema hoy, sin dudas que va a salir. Y la idea es ir buscando consensos, ideas. Somos un bloque de muchos legisladores que venimos de distintas regiones de la provincia y claramente todos tenemos una idea y una posición. Así que lo que hay que empezar a encontrar es algún consenso, puntos de acuerdo, mucho diálogo, tratar de que podamos encontrar un camino que pueda satisfacer lo que entendemos que reclama la sociedad, demanda la sociedad, y obviamente los intereses que son propios de todos los sectores. A ver, teniendo en cuenta que esto es un proceso largo y seguramente hay muchas posturas, este encuentro, si es que se habla de reforma constitucional, ¿puede ser determinante respecto a cuál va a ser la mirada y la óptica del peronismo? Porque hasta acá lo que se ve son como dos visiones similares, pero con diferencias. Por ejemplo, en el tema acoples, o se los borra o se los limita. Bueno, ese es un tema, claramente, sobre el que nosotros hemos presentado un proyecto que propone la eliminación absoluta. Hay otros sectores que creen que pueden morigerarlo o acotarlo. Bueno, son cuestiones que se van a ir discutiendo, pero lo que no es menor es que tenemos una constitución que tiene 15 agujeritos hoy. Esos 15 agujeritos son 15 fallos de la corte que declaran nulos 15 artículos que tienen que ver con el funcionamiento institucional de Tucumán y que claramente ameritan que podamos resolver. Algunos se pueden resolver por ley, otros no se pueden resolver por ley, necesitan de una reforma de la constitución. Pero bueno, lo que tenemos que ver es la oportunidad, el momento, qué opina la sociedad. También hay que preguntarle a las organizaciones qué opinan de esto. Hay que empezar una tarea desde la legislatura y de los sectores que se quieran involucrar, escuchando a los sectores, a las organizaciones, buscando escuchar, escuchar a la sociedad y si realmente hay consenso y hay ideas y está la oportunidad y entendemos que es el momento de poder avanzar. Hoy sabemos que la sociedad tiene muchos problemas, pagar la luz es un problema, pagar la boleta del gas es un problema, llegar a fin de mes, la economía, tenemos una Argentina donde el 70% de los hogares tiene un esquema de costos por arriba de los ingresos. Entonces hoy tenemos argentinos y tucumanos que hoy están pasándola muy mal, entonces tenemos que ver qué es la prioridad de la gente y en ese orden ir viendo cómo venimos acomodando la agenda también. ¿Está unido el peronismo más allá de las pequeñas tensiones que se observan, que de repente salen, por ejemplo, en el caso de Noguera con la distribución de los fondos municipales o en el caso del proyecto que presentaron ustedes que fue interpretado como una mojada de oreja al gobernador? No, para nada. Yo creo que el peronismo hoy está unido. De hecho, hoy a la mañana estuvo el legislador Noguera con la intendente hablando con el gobernador en una reunión que terminó muy bien. Desde ayer yo me reuní con el gobernador para hablar del proyecto y de otras cosas más. Creo que hoy el peronismo está unido. Creo que este bloque goza de muy buena salud. Está unido, presidido por Roque Álvarez y con la conducción del poder de parte de Miguel Acevedo, que lo viene haciendo muy bien. Así que creo que siempre, mire, cuando dos personas piensan igual hay una que no piensa, ¿verdad? Bueno, imagínate en 34. Tenemos mucha gente que tiene miradas distintas y ahí está el talento de los que conducen la política de poder encontrar lo mejor de cada uno para caminar por la misma línea, respetando al que piensa u opina distinto, pero tomando decisiones en cuanto a la mayoría. Por eso la reunión de hoy va a ser muy importante y sin duda alguna nos va a marcar un rumbo para lo que viene. La última. ¿Qué opina de todo lo que pasó con Alberto Fernández durante los últimos días? La denuncia por violencia de género, lo que él plantea, también la investigación por el caso de los seguros. Bueno, en primer lugar, le creo a la víctima. Me parece de una gran tristeza que un presidente de la nación haya incurrido en delitos de violencia de género cuando él ha planteado como una bandera, una hipocresía que daña la institucionalidad, más allá de la persona de Alberto Fernández, un expresidente, y esto creo que ha sido muy dañino para la institucionalidad. Después, bueno, ese tráfico de influencia que hemos visto a partir de chats, la justicia debe investigarlo claramente y llegar al fondo de la investigación y sancionar a los responsables, porque son cosas que debemos extirpar de la política claramente. Y después los videos que hemos visto que realmente nos avergüenzan, nos muestran un lado B de un presidente que nos genera tristeza, que nos genera, como te decía, vergüenza, y esperemos que estas cosas sean de un gran aprendizaje al futuro. Los políticos no tenemos una vida privada eximida de responsabilidades. Tenemos una vida pública, y la privada, que también es pública, debemos cuidarla, porque la gente siempre va a estar observándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.